El Delta de Gedis, un lugar que Güvenecken conoce muy bien. Sus observaciones, sus informes y su encarnada movilización permitieron, a fines de los años 90, convertir esta zona de reproducción de aves acuáticas en un área protegida y no en un puerto como estaba previsto inicialmente. El Delta de Gedis en algunos inviernos aloja al 5% de la población mundial de flamencos. Es decir, 5 de cada 100 flamencos vienen a alimentarse, a sobrevivir y a pasar el invierno aquí. Por eso esta zona es reconocida por la Convención Ramsar, un tratado legal firmado por varios países, como humedales de importancia internacional. Este año Turquía es reconocida como una gran cuna de flamencos rosados, gracias a las abundantes precipitaciones y a la nieve del último invierno. En el lago Tuz, a pocos cientos de kilómetros del Delta, hay más de 16.000 bebés flamencos, la mayor población de pichones del Mediterráneo. Los flamencos tienen agua suficiente para criar a sus pequeños. Pero en 2008, por ejemplo, cientos de jóvenes flamencos murieron en el lago Tuz por falta de agua, porque se extrajo todo el agua para la agricultura. En Turquía, el agua es todo un tema político y económico. En total, entre las construcciones ya existentes, las que están en curso y los proyectos, el país llegará a tener hasta 2.000 represas. Si llegamos a tener todos esos 2.000 diques, básicamente no tendremos ningún río corriendo libre en Turquía. Eso implica menos alimento, menos zonas de reproducción y menos hábitats para todas las especies, fundamentalmente las aves acuáticas. De hecho, los ríos alimentan este delta de agua dulce rica en sedimentos. Un equilibrio precario, ideal para cerca de 300 especies de aves observadas aquí, 200 de ellas especies protegidas.